Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Aries. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estaré subiendo a lo largo de la semana. En el mensaje angelical te dice este maravilloso ser de luz que vienen nuevos comienzos en tu vida. Aprovecha estas nuevas oportunidades que van a ir llegando a lo largo de la semana. A partir del día martes comenzarás a ver un cambio importante en todas las cuestiones tanto amorosas, laborales y en general. En todas tus relaciones se van a aperturar cosas importantes. Esas puertas que has tocado del trabajo se van a empezar a abrir. Vienen grandes cambios. Así que disfruta, agradece al universo esta nueva oportunidad que está poniendo en tu vida de hacer grandes cambios. Ahora vamos a ver que te depara el universo en el amor, en el trabajo y en tu vida en general. Yo te invito a que si tú deseas una consulta personalizada, me puedas contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien al 5562-096990 en la Ciudad de México. Vamos a ver que te depara el universo en el amor te dice que es muy importante que dejes las culpas a un lado. En esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de que pongas en práctica la madurez, la inteligencia, la experiencia que has adquirido en otras relaciones, dejes la culpa a un lado. Tú no eres culpable de lo que viviste en la relación pasada. Eres responsable porque permitiste muchas de las situaciones que desde un principio deberías de haber puesto un alto. Así que ten mucho cuidado qué es lo que te adjudicas como culpa. Recuerda que la culpa te bloquea las emociones y no te permite vivir, no te permite avanzar de una mejor manera. Así que empieza a soltar esas culpas, disfruta esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad en que pongas en práctica todo lo que ya te comenté. Tú sientes que es muy pronto, sientes que apenas estás terminando una relación y ya inicias otra. No, no es así. El universo por algo te está poniendo a esta nueva persona. Así que aprende a disfrutar y saca las culpas de tu entorno. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo que de igual manera no te sientas culpable por el momento de soltería o por el momento de soledad física que estás viviendo. Al contrario, tienes que empezar a entender, analizar qué fue lo que pasó en la relación, qué permitiste, qué hiciste, qué no hiciste, qué solucionaste. Analiza todo ese entorno, pero no es para que te llenes de culpas. Es para que aprendas, madures y en una relación futura no permitas todas estas situaciones que en un momento tú llegaste a permitir. Y así vas a ir liberando más y más esa sensación o esa emoción de culpa. Para los que están casados, les dice el universo que esta semana tienes que conocer a tu pareja. Date la oportunidad de entender, comprender y valorar a la persona con la que tú te encuentras. No pagues sentimientos de culpa, no humilles, no maltrates y después llegues con un abrazo, con una caricia. Aprende a conocer a tu pareja. Acuérdate el por qué decidiste estar con él o estar con ella. Y esto te va a ayudar a que revivan esa llama del amor, a que revivan esa intención. Así que es momento de sacar todas estas culpas o todas estas emociones de tu mente y de tu ser para que puedas avanzar de la mejor manera. En el trabajo te dice el universo que va a ser una semana muy participativa. Va a ser una semana en donde vas a aprender a trabajar en equipo. Únete a un equipo. Deja que las personas se integren a tu equipo que ya está establecido. Date la oportunidad de enseñarle a los demás. Las personas que se acerquen a tu alrededor y te pidan un apoyo, una guía, externales tu experiencia. Porque de esto se trata la vida. De enseñar a los que vienen atrás de nosotros. Para que ellos puedan seguir ampliando o haciendo un poco más grande todo lo que viene siendo el negocio, el trabajo. Y por su manera de ser, por su juventud, podamos nosotros también apoyarnos en algún momento. Así que apertúrate a la participación en equipo, al trabajo en equipo, a la unión. Aprende a escuchar, analizar, aceptar los puntos de vista de todas las personas que están alrededor. Y en base a ello, vas a poder tomar una correcta decisión a lo largo de esta semana. Que el universo te lo va a agradecer. Y ahí vendrá un avance muy importante en el aspecto laboral. ¿Ok? Aquí también te está diciendo, para los que tienen negocio, haz un buen equipo de trabajo. Ha llegado el momento de que delegues responsabilidades. No todo lo quieras hacer tú. Porque como dueño, como cabeza de este negocio, a veces te saturas de tantas cosas. Y entonces es cuando vienen los detalles, cuando vienen los problemas. Así que es momento de que empieces a delegar responsabilidades. Arma un muy buen equipo de trabajo. Siempre vas a tener que estar al pendiente de lo que cada una de las personas está haciendo. Pero ya vas a tener un desahogo. Ya vas a tener un poquito más de tiempo para ti. Así que pon en práctica el trabajo en equipo, la participación. Y delega responsabilidades. Para los que todavía no encuentran trabajo, les dice el universo. Que si tú empiezas a participar con la energía de buscar un trabajo que te agrade. Con la energía de presentarte con una muy buena opción. Una muy buena actitud ante las entrevistas. Prontamente esta semana, el día jueves o viernes, estarás firmando un contrato. O teniendo alguna entrevista importante. ¿Ok? En general, te dice el universo. Que esta semana, juega. Juega con tu vida. Disfruta lo que hay a tu alrededor. Deja las culpas a un lado. Apertúrate a los nuevos comienzos. Participa con las personas que te rodean. Y vas a ver. Como si tú empiezas a divertirte. Juega en la vida sin salirte de las reglas. Pero diviértete. Acepta las cosas como son. Y vele ese lado positivo. Verás que esta semana será muy llevadera. Va a ser una semana gratificante. Va a ser una semana en la cual vas a poder conocer nuevas personas. Van a llegar nuevas personas a tu entorno. ¿Ok? En tu suerte, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día jueves. Tu número de la suerte es el 844. Y el color que te va a ayudar a que estos nuevos comienzos se aperturen en tu vida es el color lila en cualquiera de las tonalidades. Antes de continuar y de darte las sugerencias de esta semana de algo espiritual para que tú puedas hacer y se te aperturen las puertas. Yo te quiero invitar a que compartas, comentes y le des me gusta a estos videos. Y en la cajita de descripción escríbenos qué te gustaría saber, qué videos o los temas de los videos que te gustaría ver más adelante. Y bueno, la sugerencia para esta semana a ti, Aries, yo te recomiendo que te hagas un bañito de ruda. Esto te va a ayudar a cortar toda la mala energía de los días o meses pasados. Y te va a ayudar a estar fresco, fresca, radiante para esta nueva semana. Y se puedan aperturar estos nuevos comienzos. ¿Ok? Síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, el número telefónico para que me puedan enviar un mensaje por WhatsApp. Muchas maneras de que me puedan contactar. Estoy a sus órdenes de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ahí me pueden contactar, me pueden mandar un mensaje. Inmediatamente se les responde. ¿Ok? Gracias por haber visto este video. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.